y vamos llegando aquí a las carreras de caballos miren, ahí está la raza, ahí tienen los caballos se va a poner bueno el ambiente acá andamos y a ver por nos alcanzan, vámonos vamos al baile acá están los zárate compadre, a los zárate ¿cuántos trae compadre? tres duro campo de Tamaulipas claro está bueno te voy a poner compadre un viertillo ya creció ahora y bueno para bailar también hasta los caballos bailan tu papá no vino ahora? no, no está bueno ahí estábamos de puta hombre ya estábamos de puta hombre ya estábamos de puta ya estábamos de la carrera ya estábamos de la niña compadre acá la moto, ahora corre compadre, también arrancones de motos jajaja la rada está llegando por acá ya está la cola por acá ok no no ¡cadre! no no Listo, acá siguen las carreras de calles y te vamos a grabar, vamos A ver compadre, pues de donde nos acompaña? Desde La Gavia, Villa Juárez, San Luis Potosí Andele, y que anda haciendo por acá? No, vinimos a, trajimos una carrerita aquí al compa Edison Andele, bueno pues, y quien lo acompaña aquí? No, soy su hijo, es mi hijo y los chalanes de la cuadra Andele, mire, ahí está, saludito, también A mi mamá, a mi mamá A Noé, a Noé, cuadra de la huerta A quien? A Noé, cuadra de la huerta y a Chivo Andele, pues ya ahí van los saluditos, acá el amigo también viene de allá También, también la misma compañía Andele, y algún saludito que quiera mandarle No, o sea, ahí un saludo para los patrones que mandan para los jugos Andele, anda seco acá al asunto Andele, pues mire Andele, pues mire Maradonio Maradonio Madras, rojas Vení nomás El sucesor Ay Dios mío Voy, te doy fajas Y me gusta 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 Los dios Saludos al Chapo Saludos al Chapo Adiós Saludos Saludos al Chapo Saludos al Chapo Bueno, ¿y de dónde nos acompañan? De Jaumave ¿La familia completa? Sí, sí Ándele, muy bien ¿Y ya vienen? ¿Qué tal se han puesto ahorita las carreras? Pues está muy bueno el ambiente ¿Sí? Muy bien, sí Muy bueno Ándele, muy bien ¿Traen algún...? Este, sí, al buitre ¿El buitre? Ajá Ah, ok Bueno, pues ¿ya salió? No, todavía no, un ratito más Ándele, bueno Pues suerte Sí, gracias Ándele Bueno, mis amigos ¿De dónde nos acompañan? De Mero Palmillas Mero Palmillas Ándele ¿Viene la familia aquí completa? Toda completa Que son nietos, hijos Amigos, hermanos Amigos, hermanos Ándele Este, algún saludito que quieran mandar para la gente De Palmillas Palmillas Aquí estamos Ándele, pues ahí están, mire Gente de Palmillas, aquí vienen a acompañarnos Gracias Está bueno, pues a divertirse mucho ¿Cómo está el pequeño, güerito? Mira, ahora dijo Es que parte muy bien, eh Gracias Aquí vemos pasear al Platita Este es el Platita Defiende los colores de la cuadra El güero hermandado con cuadras óseos Caballo Pinto que juega por el lado de la vara Llevando mantilla blanca con vivos en color rojo El Platita Bienvenido a la raza Carrerede En estas partes, en esta tarde Vamos a celebrar en grande Estas piezas Acá en Bolsavante Prima Ahí empezaba la historia Después ganó al aguacero Del estado de Chihuahua Por un descuido, señores En la ciudad de Durango Perdieron con el pirata El moro pidió remancha Solo para demostrarles Que no había quien le ganara En la segunda carrera Sin muchas dificultades Dejaba atrás al pirata El moro sigue saliendo Y acumulando carreras Para quedarse en la historia En la ciudad de Durango Corrió con el presidente Y le quitó la corona Quiero mandar un saludo A Don Sotero Gutiérrez El cuidador del caballo El moro de este pecuán Por ahora sigue ganando Traigan al próximo salio Y estamos utilizando en esta tarde Con la música Cien por ciento carrerero Por ustedes, compadre Chuy Así es, así es mi Juan Vamos a continuar Con la siguiente carrera Que nos presenta Pista de la Escondida Caballo llena pista Es carrera de revancha Por el lado de la vara Juega el Platita Defiende los colores de la cuadra El güero hermandado Con cuadrasocios Caballo pinto Que lleva en sus lomos A Rodrigo Peral Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 Saludos a todos los cabalgantes Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!